Quisiera amarte menos, pero no puedo vivir la mía Y si dejó de amarte, desesperar y agonizar Aunque eso quisiera, seguir amándote Y si dejó de amarte, no sé qué voy a hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejó de amarte, ¿quién me dará caricia? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos? ¿A quién me trompará? ¿Con esas ansias locas? ¿algociedad?